Hay personas nuevas, jóvenes, que están apenas llegando al proceso. Hay personas que no pertenecen a la población afrocolombiana, que gustosamente nos están acompañando. Y eso lo que implica es que vamos a manejar un lenguaje muy básico. No vamos a entrar al fondo de los temas y va a ser muy importante la participación de todos. Estos eventos son más ricos en la medida en que todo el mundo participa, con preguntas, con aportes, con aclaraciones. Nadie tiene la última palabra. Todos los temas que implican el reconocimiento de derechos exigen debates. Y en el caso nuestro tenemos una ley que todavía está en proceso de reglamentación. Es decir, muchas de las cosas, muchas de las cosas a las que nosotros tenemos derechos todavía están en proceso de reglamentación. ¿Eso qué quiere decir? Que no está claro o no está definido cómo acceder a esos beneficios. Ejemplo, vamos a hablar de consulta previa. Y la ley que reglamenta el procedimiento de consulta previa está en proceso de aprobación. Entonces vamos a hablar de un derecho que todavía está en proceso de reglamentación. Lo cual significa que no está dicha la última palabra. ¿De acuerdo? Por esa razón entonces, todas las preguntas son válidas. Todas las aclaraciones son necesarias. En la medida de que al terminar la mañana, todos sintamos que aprendimos algo y que salimos por esa puerta con claridades y con compromisos. Yo, en nombre del Ministerio del Interior, de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, del doctor Lidardo Asprilla, que es el que facilita la participación de nosotros acá, voy a ser un facilitador. Un facilitador. Es decir, voy a entregar la información que tengo y espero que ustedes hagan lo propio. Y a partir de ese ejercicio, pues construyamos un espacio agradable que valga la mañana. Entonces todos tienen información. Y la idea es que la podamos compartir. La podamos compartir, como les decía al comienzo, estoy haciendo lo que a mí más me gusta. Es decir, me están pagando por hacer lo que a mí más me gusta. Que es conversar con mis comunidades sobre cómo acceder a una serie de derechos que están todavía en el papel. A todas y todos, un saludo muy especial de parte de nuestra gobernadora, la doctora Marcela Maya García. Y muy fraternalmente de parte del secretario social, el doctor José Albeiro Cerna, nuestro jefe. Y también envía ese saludo muy especial. Saludamos especialmente al doctor Yamil del Ministerio. Gracias por su presencia. Es importante siempre contar con la presencia de las entidades del orden nacional en estos procesos y en el fortalecimiento mismo del movimiento afro en el departamento del META. Doctor Keniluango, saludar también a los consultivos y las consultivas departamentales y muy especialmente saludar a los y las jóvenes afrometenses y a las demás comunidades que nos acompañan. Bienvenido a este espacio. Desde la gobernación del META, pues, venimos impulsando cada día con la tarea dura del espacio de la comisión consultiva de ir posicionando en las agendas públicas la variable étnica afro en los diferentes programas que oferta la gobernación del META y desde luego con los delegados de la comisión consultiva en los territorios municipales lo que pretendemos es fortalecer ese trabajo no solamente en las comunidades, en las bases, sino también en el reconocimiento por parte de las entidades territoriales. En ese sentido, pues, vamos a tener una mañana llena de conversación, de preguntas, pero muy seguramente voy a robármele un espacio durante la agenda, el doctor Kelly, el doctor Yamil, porque hay un proyecto que queremos socializarlos para que nos regalen con los jóvenes afro, los jóvenes no, con la población afro del departamento del META, pero ya que tenemos aquí gran cantidad de población, es importante para que ellos nos repliquen de qué se trata esa estrategia, que va a ser una estrategia, una estrategia que muy seguramente va a impactar la vida, no solamente de 50 o 60 beneficiarios, sino de igual número de familias, pero va a ser quizás el proyecto de mayor impacto en inversión social que el departamento del META realice a favor de las comunidades negras. Entonces, es un espacio que queremos socializarlo en la medida que llegue ahorita a unos compañeros de la gobernación. Muchas gracias. Para la comunidad de conservadores protocolarios, en obra consultiva departamental, la doctora Maradena, y el seminario. Muy buenos días, muy complacidos todas y todos aquí de estar aquí, tener esta oportunidad de estar reunidos con todos ustedes, y aquí a darles las gracias también al Ministerio del Interior, que ellos hoy nos estamos, son nuestros patrocinadores que están acompañándonos aquí, que este evento en el día de hoy sea una realidad. Los consultivos del departamento del META, en representación que ustedes nos designaron para que ejecutáramos un trabajo juicioso que se está realizando acá, que son las políticas públicas, el trabajo que va a ser del norte, la brújula del trabajo acá de los afrocolombianos en el META. Es un trabajo que venimos realizando desde noviembre, en el momento en que ustedes nos dieron ese mandato, y que en el día de hoy se van a dar un avance, un estudio del arte de lo que se está realizando, para que todos y cada uno estamos inmersos en ese trabajo. Hoy nuestros dioses, nuestros orichas, deben de estar felices de estar aquí, reunidos con nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestros hombres aquí reunidos. Así que a pedir que ese día sea un día fructífero, y lleno de bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a este ejercicio. Muchas gracias. Hoy en día, la participación de nosotros los negros en las decisiones que puedan afectarnos están en el Espacio Nacional de Consulta Previa. ¿Por qué la Comisión Consultiva de Alto Nivel no está funcionando? Porque la Comisión Consultiva de Alto Nivel no está funcionando. Si eres el delegado de la Comisión Pedagógica a la Comisión Consultiva de Alto Nivel, y este espacio no está funcionando, pues por eso debe ser que no le está llegando la información. Pero sí sé que hay un señor Jorge Ramos, no sé si les he conocido, que es delegado del META al Espacio Nacional de Consulta Previa. Él sí ha estado asistiendo. ¿Jorge Ramos no ha estado asistiendo? O sea, lo que pasa es que la persona que es la encargada de educación se llama Ángel Almanza. Ángela Nunca, pues, yo no quería meter en la actividad, pero no me interesa con mis condiciones. Yo soy el delegado ante Salud y ante Planeación y Desarrollo. O sea, nosotros estamos encargados de la ley 70 en el capítulo séptimo. De manera de esa información, ¿cómo por qué? ¿Qué ocurre? Ángela no ha venido asistiendo a ese espacio de la Comisión de Educación. ¿Asistió el que día es cuando se dijo que se iban a dar los departamentos? ¿Qué llegó el estatuto? ¿Todo que fue? ¿Asistió? Porque la parte económica ya perió, cada parte de la sigla, pero ya no tiene ningún información sobre eso. En cuanto a la ley 70, de lo de tierras y lo de nosotros, se esté estudiando, sino que en el caso nuestro, de la Comisión séptima, el gobierno no nos ha convocado. Nosotros hicimos una ruta para desarrollar el capítulo séptimo, pero el gobierno como tal no nos ha convocado a trabajar. Hicimos inclusive la comisión que iba a hacer todo, la parte de sistematización, que iba a hacer los avances de reglamentación del capítulo séptimo. Eso es lo que me compete a mí. Porque el capítulo séptimo, el de la ley 70, y en salud, son todos los que ven en salud y los del ICMBF, se está con la ley de infancia y adolescencia. Esa también va, me gusta previa, no ha estudiado todavía, pero estamos en ese trámite. Yo puedo decirles que el capítulo séptimo no nos ha avanzado más, porque el gobierno no nos ha cumplido en Guadalajara, o sea, convocarnos para trabajar, porque tenemos que trabajar, destinamos tres, unos cuatro eventos, uno era en Barranquilla, otro fue en base, en Buenaventura, en Cali, y el último año que en Villavicencio, que yo lo pedí para, para nuestra participación. Eso en cuanto a saludo séptimo. Pero pues no nos han convocado, y usted sabe que somos 50 personas que estamos en la comisión para trabajar. Es más que la, nosotros la comisión la redujimos. Dijimos, no, compremos una comisión pequeña, los que, ya ya manejo una buena comisión, que esto es para abajo. Y yo te lo hago, y yo tengo tiempo para irme para donde se sea. Entonces, dentro de la comisión de los 50, realmente estamos como 10 que podemos ir para donde, nos envíen a trabajar, y trabajar el tiempo que sea necesario para, para destruir. Pero el gobierno, pues no, creo que los que están encargados de la comisión, el presidente, está haciendo gestiones, poniendo manda comunicaciones, pero lo que tenemos que traerlo, es porque no hay recursos. Esto se hace con recursos, lógicamente tenemos que viajar, tenemos que ir a la ley. En cuanto a salud, estamos también en la ruta, para lo de, para lo del plan, de sanar de salud, también, sucede lo mismo, que no hay recursos para convocarnos, entonces la comisión también está en el stand-by. La única comisión que está trabajando es la de tierras, con la ley 160. Pero, ¿qué problemas hay con esa ley? Que nosotros la condicionamos, el espacio como tal en general, condicionó que esa ley 160 avanzaba, se avanzaba también en los capítulos, de la ley 70. El gobierno no nos ha convocado, creo que ellos están trabajando, y en lo de tierras, la que está en esa comisión, es Carmen, Carmen Piedradita. Ella ha estado muy activa, pues siempre, yo espero que si ya llega, hoy, si no llega, pues, ya tiene que echarle el informe de cómo va, pero, de tierras, aunque siempre va bien, nosotros hemos estado, tratando de, de decirles que trabajemos, concomunadamente, entre la séptima, y la cuarta. ¿Por qué nosotros discutimos, unos planteamientos con ellos? O sea, ahí no se iba a tratar sobre tierras, sino sobre el desarrollo de las tierras, es lo que está regalentando la ley, la ley 160, donde nos indicaron muy bien clarito, que era, o de lo que nos ha dicho, el ministerio, que iban a regalentar cómo desarrollar las tierras, lógicamente el desarrollo económico, lo que afecta a nosotros. Pero, pues, hicieron votaciones dentro del espacio, es un espacio político, y la mayoría determinó, que eso iba para la cuarta, pero yo en la cuarta, pues, no puedo tampoco meterme, que traen explicaciones de, de lo que tienen que trabajar, se ve cómo va, pero, yo no me llamo. Bueno, listo, entonces, vamos a cerrar esta primera parte, con una idea general, y es que, nosotros tenemos una ley, esa ley, reconoce unos derechos, especiales, en siete aspectos, pero esa ley está, en proceso de reglamentación, el imperativo, el incondicional, de las comunidades, ustedes analizan, todos los paros, que se han venido haciendo, el paro de Buenaventura, el paro del Chocó, Cumbre Agraria, en Santander de Quirichado, siempre queda, el compromiso, de terminar, con la reglamentación, de la ley 70, porque hasta tanto ese, punto, no se cumpla, pues la materialización, de los derechos, va a ser más difícil, una cosa, es que usted se acerque, ante un funcionario, municipal, o departamental, o nacional, para que le preste un servicio, con su decreto, reglamentario, a que se presente, sencillamente, a esperar, la buena voluntad, del funcionario, entonces, hay que apostar, hay que trabajar fuerte, para que la reglamentación, de la ley, se pueda terminar, porque es la manera, de poder acceder, a lo que me dice, bueno, a continuación, vamos a darle, la palabra, a los compañeros, de, el fondo, ayer, Tatiana, nos hacía, una introducción, del tema, previo, entonces, antes que los compañeros, hablen, bueno, buenos días, reesperamos, nuestro, saludo, para los que llegaron, tardecito, simplemente, van a ser cinco minutos, pero queremos, que nos, pongan, mucha atención, si, ayer, pues, en el marco, de la, de inicio de la sesión, se habló, con los consultivos, del proyecto, de educación superior, para población, afrometeos, proyecto de educación superior, un estilo, ser pilo, paga, pero afro, exclusivamente, para la población afro, del departamento, de, MED, entonces, por eso, quiero que nos coloquen, atenta atención, es un proyecto, que se viene gestando, que hemos venido hablando, desde el año pasado, la administración, departamental, a través de la gobernadora, y, y, y una mesa técnica, que se hizo, con el departamento, nacional de planeación, y el fondo, de educación superior, y la secretaría social, a través de esta oficina, se acordó, la estructuración, de ese proyecto, es un proyecto, que debe nacer, de la voluntad, de la comisión consultiva, porque va a ser aplicado, con recursos, de regalías, del porcentaje, que nos, le compete, a los grupos cénicos, que es del 1%, ya se hizo, un primer, borrador, de presupuesto, para beneficiar, a 50, integrantes, de la comunidad, afrometense, del departamento, en la modalidad, de pregrado, no va a aplicar, para, posgrado, es decir, especializaciones, y maestría, no aplica, solamente, para pregar, pero lo que, sentimos, es de que, ese es un aliciente, grande, ¿por qué? Porque, esa beca, que se va a aplicar, le va a cubrir, los 10, o 12, semestres, a ese, a ese beneficiario, pero además, contempla, un apoyo, económico, para el sostenimiento, de hasta 3, hasta ahorita, llevamos en el estudio, que llevamos, hasta 3 salarios, mínimos, semestrales, es decir, aproximadamente, 2 millones, 400 mil pesos, para que se sostenga, de las 50, del estudio, preliminar, es un estudio, preliminar, que llevamos, se está contemplando, que de esas 50, 2 sean, para medicina, y el resto, sean para las ciencias, económicas, humanas, básicas, todas las ciencias, entre grado, entre grado, entre grado, en la mesa técnica, que se sostuvo, con el departamento, nacional de planeación, que yo les hablaba ayer, nos hacen, unas recomendaciones, muy específicas, para poder, estructurar el proyecto, para poder, estructurar el proyecto, nosotros, en el departamento, del meta, adolecemos, de información, estadística, situacional, de nuestras comunidades, afro, una de las primeras, recomendaciones es, se requiere, de un, una línea base, que identifique, a la población afro, con esa necesidad, y acceso a la educación, superior, y nos dan, cuatro semanas, para tener ese estudio, ¿sí? Ese estudio, entonces, para ese estudio, y el mecanismo, que nos, nos recomendó, el DNG, es que hagamos, una encuesta, virtual, encuesta, virtual, es una encuesta, y que esa información, quede clara, no es, la convocatoria, la beca, es una encuesta, que necesitamos saber, cuántas personas, de la comunidad afro, quieren, desean, acceder a la educación, superior, ese es, estudo.